Vanderlust, un viaje por la investigación que nos lleva a explorar fronteras con un destino muy especial, la I más D más I. Vanderlust es la pasión por ir más allá de los límites, explorar las fronteras, viajar, descubrir. Es la pasión de los investigadores por hacer que avance el conocimiento, explorar nuevos mundos, viajar por la galaxia, investigar el pasado de nuestra especie, crear nuevas moléculas, sumergirse en el nanomundo. Una experiencia para despertar la pasión por la investigación. La fiesta de la investigación en Europa, una fiesta de la cultura y la ciencia en Zaragoza. Pasión por descubrir Pasión por descubrir Gracias por ver el video.